Muy bien, entonces todo esto nos va a llevar a un ámbito de vivir bien, el bienestar, el vivir correctamente como Dios manda, es vivir lindo, con todo cubierto, felices, contentos, alegres. Y eso es fundamental en nuestra existencia, que nosotros nos vayamos desarrollando en esos ámbitos superiores. Aquí les puse a un monjecito muy feliz, muy nice, con su rosita y sus lentes. El chiste es que con lo que nosotros decidamos vivir y del modo que decidamos vivir, estemos contentos. Dios es vida y bienestar. Podemos leer, Dios es luz, en Él no existe falta de sabiduría ni pecado, porque la luz no tiene oscuridad. Dios no condena a nadie, en Dios no existe la oscuridad, no existe la negatividad, no existe nada malo. El sacerdote o el facilitador o la persona que se encarga de enseñar a Dios o de hablar de Dios es lo que necesita darle a la gente. Todo el mundo tenemos necesidad de que se nos hable de pensar en Dios, de estudiar a Dios, de reconocer a Dios. Y eso es lo más importante en la vida. Uno pierde el tiempo cuando está hablando de cosas humanas, de problemas, de conflictos y demás. Porque aparte que no los solucionas, les estás dando poder, los estás incrementando y estás perdiendo tiempo no hablando con Dios. Lo mismo ocurre cuando reconoces la presencia de Dios en ti como luz, verdad o perfección. La manera de activar la presencia de Dios, tanto dentro como fuera de ti, es muy sencilla, a través de su nombre, usando el nombre de Dios. La magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy a través de todo. Entonces, sentirnos en paz, sentirnos bien felices, es estar con Dios. Y para nosotros empezar a invocar a Dios, podemos hacer este decreto que dice, piensa, siente, concéntrate, medita y contempla. Yo soy la divina presencia de Dios en mí. ¿Cómo es? Yo soy la divina presencia de Dios en mí. O sea, que la presencia divina de Dios está en mí. Y tú te quedas, haces tu decreto y te quedas observándolo. Te quedas en paz, te quedas tranquilo, te quedas en calma, observando y reconociendo eso de lo que te vas dando cuenta. Es un proceso en el que a lo mejor un día estás trabajando alguna apariencia de salud en tu cuerpo y dices, yo soy la divina presencia de Dios en mí y en mis piernas. Yo soy la divina presencia de Dios en mí y en mi vista. En lo que tú necesites, vas reconociendo esa presencia divina con todo lo que se necesita trabajar en ella. La luz, al refractar, se produce siete rayos. Esos siete rayos son justamente los que están en la lámina de la presencia, que son los siete rayos, los siete colores del arco iris. Azul, fortaleza, dorado, sabiduría, rosa, amor, blanco, pureza, belleza, verde, salud, oro, rubío, naranjita, paz, prosperidad y violeta, libertad y perdón. Entonces, esos siete rayos son como la luz expresa. Si nosotros sabemos que Dios es luz y la luz es el bienestar y todo lo lindo de nuestra vida, al estudiarlos parte por parte, pues cada uno de esos ámbitos va dándonos todo el bien perfecto para nuestra vida. Entonces, Dios es el bien perfecto. ¿Podemos decretarlo? Dios es el bien perfecto. Dice por aquí, si realmente una persona creyera en Dios, ¿por qué habría de preocuparse? Muy fuerte, ¿verdad? Quiere decir que si una persona se preocupa, se angustia, vive triste, no cree en Dios. Entonces, tendríamos que darnos cuenta de qué, en qué creemos. Dicen las Escrituras, no tendrás otros dioses delante de mí. Esos otros dioses pueden ser cualquier creación mental, cualquier idea. Lo que tú consideres que es importante, lo haces un Dios dentro de tu mente y ese Dios te domina. O crees que Dios es verdad, es salud y perfección, o crees en destrucción, evacuación, malestares, maldiciones y que se va a acabar el mundo. O sea, no se puede creer en las dos cosas y salir bien, diría el dicho, ¿verdad? El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Y eso es así, creer en el mal y en el bien hace que en verdad se cancele, que creas en el bien. Tú no puedes creer en el medio bien, porque creer en el medio bien es creer en el mal, en la miseria. Entonces, tenemos que estar muy claros de en qué creemos. Si nosotros creemos que Dios es vida, nos va a traer vida, salud y demás. Si se cree que Dios es castigo, vas a recibir castigos de la vida, por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque tu creencia marca tu destino, marca lo que te va a ocurrir en la vida. Si tú crees que Dios te ama, todo en tu vida te va a salir muy bien. Y tú debes de decirlo, ¿verdad? Dios me ama, Dios me cuida, Dios me procura, Dios me trae toda la provisión, Dios me trae todo el amor, Dios me trae toda la felicidad. Y tú te pones Dios, 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 al infinito, ¿verdad? Y más allá, todo hijo de Dios es perfecto y no hay excusas. Si de verdad una persona creyera en Dios, ¿verdad? ¿Cómo viviría? Saltando, felices, contentos, todo el día alegres, agradecidos, pacíficos. Entonces, hay personas que dicen, no es que esa persona no habla porque así es ella. Estamos justificando a una persona que no participa, que no habla con su parte humana. Ah, no, es que ella es enojona porque así es ella. Eso no es la verdad. Dios es perfección y esa persona tiene a Dios dentro y Dios es felicidad, Dios es paz, Dios es alegría. Entonces, todos esos justificaciones para decir tal o cual de tal persona, hay que cancelarlos igual de nosotros mismos. Toda identificación que tengamos con algo humano es justamente falta de discernimiento. Dios hace todo perfecto y, por supuesto, nosotros tenemos ese componente dentro de nosotros, pero está en semilla. Ya va a tocar a cada uno de nosotros explotarlo, que esa semilla fecunde. Y eso requiere atención, eso requiere interés, eso requiere echarle agua, regarle, meditar, orar, decretar, ponerse en su propia conciencia divina. Dios también es amor, amor es atención, desdoblamiento por los demás, servicio y querer a la partícula de vida que está al lado sin apego, en libertad, ¿verdad? Es compartir, servir, ayudar, de la mejor manera posible, como es, ¿verdad? Dios es vida. Dios no puede ser destruido. La vida no puede ser destruida. La vida sigue existiendo, aunque el cuerpo físico o la materia física se desintegre. Entonces, esa es la creencia del metafísico, que Dios es vida y Dios está en todo lo que expresa vida. Sí. ok todo es todo lo que ocurre en un lugar en una situación específica corresponde al conocimiento o no que tengan de las las personas de eso los residentes de allí entonces dios puede ser vida pero también ellos tienen libertad de elegir y como no conocen estas cosas no saben que pueden elegir que dios es protección dios es vida dios es orden dios es armonía y ellos se salvarían de todo eso dicen las escrituras verdad a tu diestra caerán mil y a tu izquierda diez mil y a ti no te va a pasar nada porque por el reconocimiento de la presencia de dios si tú dices dios está conmigo a mí no me puede pasar nada a mí no me puede hacer daño nadie a mí me la vida me sonríe pues así ocurre y tú estás protegido y ese decreto funciona para ti no más porque es tu conciencia de dios los niños por ejemplo si son tus hijos tú los influyes directamente energéticamente todo lo que tú piensas y sientes se los transfieres a los niños por eso cuando los niños o los padres discuten están mal y demás los niños se enferman porque les transfieren toda esa energía a los chicos y la realidad es que pues los niños reciben todo ese esa oración otra de esa vibración que uno tenga directamente por otro lado pues los niños fueron adultos en vidas anteriores o sea fueron señores y señoras con sus propios karmas con sus propios estados de conciencia o con sus propias decisiones y ahí los niños cada vez nacen más adultos más este claros o sea más este que saben más cosas que entienden más que saben hasta más que los padres entonces es necesario y darnos cuenta que también pues los padres pueden hacer ese trabajito hasta los 21 años pero a los 21 años ya el cordón umbilical energético de los niños se corta y ellos tienen ya la facilidad de decidir lo que ellos quieran sin que nadie pueda interferir entonces cada uno decide su conciencia es divina cómo trabaja con ella si la dejas la vejas se te va se te pierde y no vi y si tú te mantienes con ese estado de conciencia estudiando leyendo orando meditando mantienes ese campo digamos así de protección a tu alrededor porque te estás solamente pensando en dios y en sus derivados en sus aspectos y entonces no tienes tiempo para la maldad para el odio para la envidia para la muerte para todo eso que los que no piensan en dios por supuesto que tienen tiempo toda la gente que no está pensando en dios está pensando en la parte humana en problemas en dificultades no es el caso aquí verdad de los presentes pero todo lo demás es así incluso los aquí presentes tienen la única certeza que tenemos de que estamos pensando en dios es cuando estamos hablando de dios no hay ninguna otra comprobación una persona puede decir si yo estoy pensando en dios y pero la la única comprobación que existe es cuando tú hablas de dios y dices dios 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 es amor dios es salud y te arrancas así es la llave de oro primero dices dios 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 y luego en todo lo que sepas de dios dios es amor dios es salud dios es vida dios es salud dios es provisión dios es perdón dios es voluntad buena voluntad dios es bien perfecto dios es prosperidad y te sigues cuando se te acaba el hilo dice dios 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 y luego usas el nombre de dios en ti yo soy yo soy prosperidad yo soy fe yo soy paz y te pasas yo soy yo soy fe yo soy paz yo soy amor yo soy salud yo soy bien y sigues dios 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 y estás trabajando una cuestión específica de tu trabajo entonces dices dios es trabajo dios está en ese trabajo dios está en mi jefe dios dios está en mi salario dios está en mis empleados dios está en mis colegas dios 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 hubo un altercado dios es amor dios es comprensión entre todos dioses fe tranquilidad dios 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 y te sigues con dios 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 tienes que tener la boca llena de dios y al contrario cuando haya una apariencia en este caso de falta de salud hay que decir tú no tienes poder como es tú no tienes poder porque dios es vida dios es salud en todas las células de mi cuerpo y solamente acepto a dios 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 yo soy saludable yo soy vida yo me encuentro sano mi organismo se recupera entonces te pones dios 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 tienes tu mente tus pensamientos tus sentimientos tan llenos de dios que nada de otro tipo puede tocarte eso es muy interesante porque cada quien tiene pues esta comprensión divina a su propio modo y tiempo todo bien perfecto 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 perfecto